El próximo jueves 15 de agosto se conmemora en nuestro país el Día de las Madres y de acuerdo al Código de Trabajo es un feriado de pago obligatorio, lo que quiere decir que toda persona trabajadora tiene derecho al disfrute de este día feriado. Como es un día feriado de pago obligatorio, la modalidad de pago en este caso funciona igual para cualquier persona trabajadora, no importa que reciba su salario de manera mensual, quincenal o semanal, aunque sea en comercio u otro tipo de ocupaciones. Es decir, las personas que trabajan el día feriado van a recibir un pago adicional para honrar el pago doble. Si no trabajan el día jueves 15 de agosto, igual les tienen que pagar el monto del salario semanal, mensual o quincenal de manera ordinaria. Si las personas trabajan horas extra durante este día feriado, éstas se deben pagar de manera doble a tiempo y medio, es decir, el valor de esa hora extra es triple. Y también es importante considerar que este día feriado no traslada su disfrute a otro día, sino que se mantiene el propio jueves 15 de agosto.